Hola que tal mis hermanos, pues ya saben yo soy Ejota Ramírez y aquí andamos de nuevo Estamos a día martes amigos, mentira mentira, estamos a día lunes amigos La neta pues ha estado todo muy bien por acá, desde que regresamos de Monterrey Todo pues ha fluido, ha entrado un chingo de chamba mis hermanos Macizo amigos, pues tenemos que aprovechar esta temporada, este cierre de año que es temporada alta amigos Pero el día de hoy vamos a dar una vuelta diferente Finalmente vamos a ir a recoger un pulpo que nos acaba de llegar amigos Tenemos maquinaria nueva, tenemos tres pulpos y ya no se donde meter este pulpo Bueno este pulpo va para el taller, pero uno de los que tengo allá pues se va a bajar amigos La neta estoy bien contento, estoy muy feliz porque se vienen cosas bien chingonas para el taller Y sobre todo amigos que también el día de ayer fue mi cumpleaños amigos Entonces básicamente me estoy regalando dos cosas para mi cumpleaños Que es este pulpo y también un plotter amigos Ya compré bendito Dios el plotter para poder sacar yo los positivos extra grandes Porque pues necesito tenerlos a la mano amigos Por cuestiones de logística, por cuestiones de tiempo, por cuestiones de mis clientes Que quieren todo que les surge Entonces pues no podía esperar tres días de envío O aquí de repente consiga positivos aquí Pero no es la calidad que busco Entonces vamos viendo Este video va a ser exclusivamente del pulpo amigos Pero como les digo se vienen cosas bien bien chingonas por acá Ahorita vinimos a dejar a mi hijo aquí a su preescolar Y mi esposa me va a acompañar a ir por el pulpo amigos Porque nos los vamos a traer en este pequeño carro amigos Aquí vamos a meter el pinche pulpo amigos Algo bien Entonces vámonos Y al rato les muestro el pulpo Cómo le hacemos, cómo se arma Les vamos a mostrar de inicio a fin Hasta armarlo y calibrar este pulpo amigos Espero que este video les guste Y ya saben Vayan dejando su like Y espero que estén suscritos ya en este canal Bueno mis hermanos Pues ya vieron Ahí Vemos el pulpo amigos Como pueden ver Pues es un pulpo Súper compacto Ya que Pues aquí cabe dentro del carro amigos Este es un carrito pequeño Relativamente Y aquí viene un pulpo de 6x6 amigos Algo viene Ahorita pues vamos al taller Y vamos a empezar a armarlo amigos Sobre todo lo que me sorprendió amigos Es el costo de envío amigos De aquí a entrada yo les aconsejo Que cuando Bueno Ahorita ya que vean el pulpo Si les gusta Y lo quieren comprar ustedes también Yo les recomiendo que el envío Lo pidan a Ocurre Tres guerras Tentativamente Relativamente Es barato ¿Por qué? Porque este pulpo Ya ha enviado Hasta acá Este hermosillo Me salió En casi casi Dos mil pesos amigos Mil novecientos noventa y seis O noventa y cuatro pesos amigos Es un envío Súper barato Comparado con El otro pulpo que tengo O los otros pulpos que he comprado Que por lo regular Los pulpos grandes Pesados Que vienen en tres piezas En el envío Me salió Uno Casi en quince Que fue del pulpo gris Y el otro pulpo fénix Me salió en once Mil pesos El envío amigos Entonces de pagar eso A pagar dos mil pesos Por un pulpo súper compacto Pues la neta Una chulada amigos Recomendadísimo Ah pero eso si No lo pidan Con envío a domicilio Bueno si tienes un carrito O alguien que te preste un carrito Para ir por el Sería lo ideal Porque si lo pides con Envio a domicilio Por lo regular Se eleva entre cinco O seis mil pesos Yo creo más o menos Terminaría quedando Este envío Que no es tan caro Como los otros Pero aún así Te puedes ahorrar Unos pesillos amigos Salgo bien Bueno mis hermanos Pues miren Ya llegamos acá Al taller Y vamos a bajar Al pulpo amigos La neta Me tiene sorprendido El espacio que ocupo amigos Obviamente tuve que Acostar los sillones Para poder meter Todo el pulpo Completo De seis por seis Amigos Salgo bien Y ahorita Pues me voy a poner A armarlo aquí amigos Como les digo Lo vamos a armar Simplemente Y luego lo vamos a pasar A subir al taller Pero ya sería Hasta la otra semana Porque ahorita Los morros allá Andan chambeando Entonces Acompáñenme A bajar este pulpo La de la La de la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí vienen los, pues, el soporte de la paleta, ¿no? Donde va a caer la paleta. Como les digo, totalmente desarmable, amigos. Vienen con sus tornillos para uno ponerlos ahí. Acá vienen las patas del pulpo, pues, el soporte de abajo, el que va a detener todo. Ese será otro paquete. Acá vienen los brazos, amigos. Y estas barritas que vayan los costados del pulpo. Que algo viene. Se pueden personalizar, chingón. Es otra print. Acá viene lo que es el corazón del pulpo, el centro. Y en este otro paquete, amigos, están las paletas. Y este también lo chido está, amigos. Que no vienen todavía, pues, con sus hoyos ni nada. Para que uno las entre, pero al gusto de cada quien, amigos. Al gusto de cada uno. Y así poder trabajar mucho mejor, más eficiente. Y a como tú registras. Bueno, amigos, la verdad, pues, me siento bien contento, bien feliz. De tener este pulpo. Y la neta, pues, vamos a empezarlo a armar, amigos. Ahí vamos viendo. Primero, según yo, tenemos que armar las patas. O sea, estas. Estas primero las vamos a dar a esas. Ahorita ya traje mi cajita de herramientas. Que, si no me equivoco, son dos llaves. No mandas que voy a estar ocupando. O tal vez una. Pero, ¿por qué? Porque es la misma medida del tornillo, de la tuerca. Pero, creo que sí es uno, amigos. Entonces, bueno, vamos a ocupar dos de la misma. Para apretar la tuerca y el tornillo, ¿no? Para agarrar los dos. Algo bien. Entonces, ahí, síganme acompañando. Para armar este pulpo tan chingón, amigos. Ahorita de entrada, amigos. Para la primera parte de este pulpo. Vamos a iniciar con una llave de 9.16. Y una llave de 3 cuartos, amigos. La 3 cuartos es para los tornillos más grandes que vienen acá. La parte de abajo. Que esta es como la pata. La máquina, a lo que he visto. Y los otros son para guiar la estructura. El soporte de arriba. Bueno. Ahí le vamos dando, amigos. Y es un pulpo Fenix. De... ¿Cómo se llama? Shuga. Creo que se llama. SVGA, amigos. Caneta. Vamos viendo. Y... Caperrón, amigo. Caperrón, amigo. Bueno, mis hermanos. Pues, primero que nada, miren. Aquí ya más o menos se va viendo. No lo he armado todavía. Pero estaba viendo cómo funcionaba esto. Y la pieza de envío viene así. Simplemente hay que jalar con fuerza. Porque muchas veces se mete aquí... Pues, esta parte. Y la jalas, la bajas. Al igual que la otra que viene igual. Y aquí ahorita tenemos que quitar estos tornillos. Y meterlos en esta. Luego acá, se van a ensamblar estos tornillos también. Ese es el primer paso para armar esta estructura. Y ya después de ahí vamos a ir ensamblando lo demás. Entonces, ahí lo voy a armar. Y no lo voy a hacer tan largo el video, amigos. Pero, pues, ustedes ya deben de ver más o menos dónde estoy quitando los tornillos. Para que se quiten y pongan otra vez donde mismo. Porque los tornillos ya vienen donde van, amigos. Simplemente tienes que encontrar la pieza que va aquí para poder atornillarlo. Que igual, Fenix, te manda sin problema la guía de cómo se tienes que ir armando el paso a paso, amigos. Y aquí está, amigos, el nombre de este pulpo. Que es Suga. Algo viene. Entonces, ahí les sigo compartiendo, amigos. Bueno, mis hermanos. Aquí ya tengo armada la primera parte. Pero estoy pensando que a veces no era más fácil. Le he puesto primero la parte esta. Para que quedara bien nivelado. Ya después armamos aquello. Es a ponerlo de cabeza. Pero ahorita vamos viendo, amigos. Vamos viendo. Acá también andaba ahorita checando. O sea, buscando el eje. Lo que va aquí en esta parte. Y veo que, pues, hay que buscar primero antes de empezar a armar, amigos. Aquí venían las llaves que se ocupan para armar este pulpo. Aquí viene el eje, según yo. Si no me equivoco. Ahorita estamos viendo. Vamos, bueno, no es cierto. Vamos viendo. Y ahí les sigo compartiendo, amigos. Listo, amigos. Ya encontré el eje. Venía acá, obviamente. Esta parte viene en tres piezas. Este es el eje base. Este es donde van las estaciones del pulpo. De impresión, donde dan las paletas. Y este es donde van los brazos. La neta. Yo creo que si no voy a armar al revés, amigos. O primero poner estas patas. Una por una. Y ya luego ajustamos aquello. Vamos a ver cómo se me facilita, amigos. Porque también el objetivo de este video es que lo arme yo solo. Los muchachos andan trabajando ahí arriba y no les puedo quitar su tiempo. Y yo, pues, me la tengo que rifar solito aquí, amigos. Otro consejo muy importante, amigos. Tengan cuidado mucho de no perder los tornillos. De este... No los quiten. Déjenlos donde están. Y así como los vayan teniendo que poner, los van quitando para ponerlos, amigos. Porque se llega a perder uno. Y valiste que eso vas a tener que ir a la ferretería por uno. Bueno, mis hermanos. Pues miren. Ahorita estaba en un error. Ya que ya vi cómo funciona este pedo, amigos. Ahorita que yo ponga el eje aquí en medio. Las cuatro patas van a caer. Y se van a acomodar por sí solas, se podría decir. Entonces, ¿por qué? Porque se va a detener con la misma parte que tiene ahí abajo. Y ya se va a calibrar lo que son las patas, mis hermanos. Aquí podemos ver que ya los tornillos o los suyos de las patas ya empiezan a caer en el mismo lugar. Entonces, algo bien. Y acá, como les digo, topa pues aquí. Se empareja. Y ya puedo ir armando todo. Ya cuando tenga atornillado esto o aprieto estos tornillos, ya puedo ajustar todos los demás de acá y abajo de las patas, amigos. Bueno, pues ya quedó aquí ya estos tornillitos. Ya quedaron bien ajustados. Ahora voy a pasar a ajustar acá. Ahorita voy a tratar de subir la parte de abajo, amigos. Yo solo. A ver, porque el objetivo, como les digo, es ver si yo solo puedo armarlo. Porque si yo puedo, ustedes pueden mil veces más, mis hermanos. Entonces, vamos a checar qué rollo. Termino de ajustar aquí y ahorita les comparto el clip donde voy a tratar de subirlo yo solo. Si no puedo, pues qué macana soy. Y si sí puedo, pues ahí se los dejo, amigos, en el clip. Ahí quedó, mis hermanos. La neta, pensé que iba a estar más pesado, pero la neta, hasta con una sola mano la hubiera subido, amigos. Algo bien, está bien y llanito, amigos. Pero, y bien y bien resistente. Entonces, está, no está nivelado el clip, amigos, por eso se va a ir así, pero, déjeme. Este trae su nivelador, amigos. Que no vaya. Ahí está, amigos, algo bien, algo bien, algo bien, algo bien, amigos, chingoncísimo, mis hermanos. Bueno, mis hermanos, aquí ya vamos a poner el primer brazo. El brazo número uno, vienen numerados, venía aquí con sus tornillitos, acá los tengo. Y también, trae otros tornillos, acá con tuerca, que no los tienen que mezclar unos con otros, ¿no? Ya saben, tratando de poner, pues, los tornillos en su lugar. Entonces, aquí entran los tornillos, por acá, por este lado, amigos. Y acá abajo van a entrar los otros tornillos, amigos. Entonces, ahorita vamos acomodándolos. Y ya que tenga aquí armado, les muestro, amigos. Y ya que tenga aquí armado. Bueno, mis hermanos, pues, ahí va, ahí va quedando. Ya tengo un ratillo aquí armando este pulpo. Pero, pues, ya han visto ahí que lo está armando solo, totalmente, el pulpo, amigos. La neta, algo bien. ¿Cómo la ves, Kevin, con este pulpito? ¿Cómo lo ves? Al cien. Se ve chingón, ¿no, güey? Oye, ¿qué significa eso? Sugar. Sugar. Somos la verga, según yo, güey. Creo que eso significa, güey. ¿Esto te lo personalizaron? Sí, güey, aquí, no, pero no. Mira, güey, aquí está el conejota print, güey. Algo bien. ¿Y el ave Fénix, o qué? El Fénix es la marca, güey. La marca de pulpo, güey. Está chingón, ¿no, güey? Está bien chingón, la neta. Algo bien, amigos. Bueno, mis hermanos, ahí quedó ya, pues, los brazos, portapaletas. Aquí ya podemos ver que están, pues, todos los brazos. Y ahorita acabo de poner simplemente una base de paleta, amigos. Más para ver cómo se veía, cómo se ponía. Y, pues, ahí va quedando, amigos. Aquí, pues, tiene los seis tornillos. Y otros dos que agarran acá abajo, amigos. Pues, la neta, se siente súper fuerte este pulpo. Súper estable, amigos. La neta, ya lo quiero ver chambeando aquí en el taller. Algo viene. Voy a ver, amigos, a ver si tengo chance de cambiarlo el día de hoy. Meterlo ya para el taller. Pero, no estoy seguro. No les prometo nada de que hoy pueda pasar eso. Ahora, vamos a seguir con lo que sigue. Vamos a poner soportes que van en esta parte, amigos. Hay que quitar simplemente este tornillo. Esta tuerca también. Y ir poniendo ahí de uno por uno. Y ese mismo agarra el consecutivo, ¿no? Y se va agarrando así. Entonces, vamos a ponerlos. Y ahorita ya les comparto cómo queda, amigos. Pues, ya quedó puesto los soportes estos. La neta, cada vez se siente... Ya con eso, se siente bien rígido el pulpo, amigos. Chingones. Screen printing full. Algo viene. EJ Print. Amigos, esto les quería comentar. Si ustedes desean personalizado su pulpo. Va a tardar un poquito más en tiempo de fábrica, ¿no? Por la cuestión de la personalización de estas barritas. Pero, si lo hacen ahí, por si ustedes quieren también poner el nombre de su negocio. Pues, aquí con Fenix lo pueden realizar, amigos. No más que tiene, pues, obviamente su costo extra. Y tiempo de entrega un poquito superior. También, amigos, ahorita Fenix tiene de entrega inmediata. Tiene pulpos de seis brazos, dos paletas. Seis brazos, cuatro paletas. Seis por seis como este. Y ocho por ocho creo que es el otro que tienen, amigos. Ahí por si quieren ustedes, en el caso de que se le agoten, amigos. Pues, van a tardar de diez a quince días en fabricarnos, obviamente. Pero, ya lo pueden adquirir. Ya lo pueden pedir. Y ahí lo pueden encontrar con Fenix. Y, pues, ahora, el siguiente paso, amigos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a meter la estrella, amigos. Obviamente, lo voy a hacer yo solo también. Si ya pudimos meter esta otra, que considero que es más pesada, según yo, que esta. Sí, sí, amigos. Va a ser peladito, amigos. Así que, ahí les dejo el clip donde pongo la estrella, amigos. Creo que aquí viene el tornillo que va en la parte de arriba y los resortes. También ahorita les voy a mostrar cómo se ponen los resortes. Aquí está lo que es el tornillo que va acá. Pero, ahorita que... Y viene con su llave Allen también. Ahorita que abrí esto, amigos, me di cuenta de que me faltaba esta guasa. Bueno, esta guasa va en medio de esta estrella y de los brazos. Ahorita me di cuenta que no giraba bien, amigos. Así que hay que retirar esto. Meter la guasa entre este y la estrella, amigos. No, 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 no. Y listo, amigos. Ahí quedó. Entonces, ahora, ahora sí, vamos a empezar con esto. Pues, lo que vamos a hacer es casi casi lo mismo que hicimos abajo. Vamos a quitar estos tornillos que traen aquí por partes. Y vamos a ir poniendo cada cabeza, cada brazo, ahora sí, de marco, en su lugar. Es aquí, amigos. Ahí va a ir más o menos. Y pues, ahí les muestro cómo lo pongo uno y cómo queda. Aquí tengo ya un brazo de portamarcos. Y, la neta, está bien chingón, amigos. De lo que me gustó de este pulpo, amigos, es que trae el fuera de contacto integrado, amigos. Y, también, si aflojas aquí, mueves el cabezal hacia arriba y hacia abajo, amigos. La neta, esto en el pulpo wrap es de lo mejor que trae. Este pulpo no cuenta con microregistro, ya que es el pulpo estándar, se podría decir, para los principiantes. Y, también, trae nivelador aquí, amigos, de aflojas acá a la tuerca. Y, puedes bajar y subir lo que es el cabezal, amigos. La neta, chingón, amigos. Ya lo quiero ver armado, eh. La neta, chingón, amigos, de aflojas acá a la tuerca. La neta, chingón, de aflojas acá a la tuerca. Listo, amigos, ahorita, miren, ya llevo dos brazos. Como pueden ver, es súper sencillo quitar y poner los resortes, amigos. Con otros pulpos, por lo regular, se batalla mucho. Tienen que estar pegando unos jalonzotes, amigos. Pero, como le pusieron este tornillo pasado, lo quitas, echas hacia atrás del brazo y peladita, amigos, para poner estos resortes. En chinga, eh. Algo bien. Bueno, pues, vamos a terminar de poner los demás brazos. Y ahorita les sigo compartiendo, amigos. Ya casi, ya casi terminamos. Pues, miren, ya acabo de terminar de armar el pulpo relativamente. Simplemente las cosas que ya deben de ir en su lugar ya están. Faltarían las paletas simplemente ponerlas. Aquí ya está el pulpo Suga terminado, amigos. Algo bien. La neta está bien chingón, amigos. Se ve bien, perro. Me gusta más cómo se ve aquí en persona que acá en la pantalla, amigos. Pero ahí lo pueden ver. La neta, ahorita les dije a los morros que se me ayudaban a subirlo. Bajamos el gris y subimos este, amigos. Quiero estampar, quiero estampar en este pulpo, amigos. Trae un chingo de ganas de usarlo para ver qué rollo, amigos. Y mostrarles aquí lo que se puede hacer. Ahorita nosotros simplemente le dejé casi mi pulgar ahí de distancia. No está calibrado ni nada. Están hasta atrás. Y ahorita acá esto sí lo dejé una pulgada y media acá de tornillo. Para cuando caigan que fuera de contacto de más o menos con la paleta, amigos. Eso fue lo que hice. Pero ahorita lo vamos a terminar de calibrar arriba. Estas partes no se las he movido todavía. Vamos a ver qué tal jalan por ahí. Pero si no, pues al rato los medimos y vemos si le tenemos que mover a alguna otra para que todas queden iguales. Porque esto es muy importante que estén en el mismo lugar. Esto en el mismo lugar. Y esto en el mismo lugar en todas las estaciones, en todas las cabezas. Y tiene que estar calibrado, amigos. Algo bien. Entonces ahorita lo vamos a subir. Probablemente el Kevin y yo. Bueno, amigos. Miren, ya se me había pasado grabar. La neta ya andaba queriendo terminar de calibrar este pulpo. Ya estoy con la última paleta. Pero aquí les muestro rápidamente cómo lo estaba calibrando. Aquí, pues, centrada. Traigo el marco con mis guías. Traigo las paletas marcadas. Ya todas aquellas paletas ya me quedaron calibradas. La neta está quedando bien perro la calibración del pulpo. Ahorita aquí, pues, yo ya tengo como para poder... ¿Cómo se dice? Ajustar mis tornillos por abajo. Este se puso a cierto nivel. Que yo lo consideré. Esa consideración de cómo quiere trabajar cada quien. Y viendo los juegos que tiene esta parte del pulpo. Pues lo acomodé, ¿no? Y ahorita esto lo traigo suelto. Porque lo estoy moviendo poquito. Porque cualquier cosita que quede o más arriba o más abajo. Hace la diferencia, hermanos. Entonces ahorita lo que sigue. Ya lo puse a registro. La paleta no está atornillada todavía. Veo que mi registro dé con la paleta. Para que esté igual que todas las demás. Y por abajo le voy a meter unos tornillos. Aquí déjame mostrarles. Son chiquillos de estos negros por el momento. Para este pulpo. Y lo que estoy haciendo es meter los chiquillos. Ponerlos hacia aquel lado todos. Aquí lo voy a tener suavecito de arriba. Hago que el taladro y el chiquillo busquen rosca. A ver si funciona. Listo. Checo que no se me haya movido el registro arriba. Todo está bien. Agarro mis demás chiquillos. Y todo los pongo hasta el otro lado. Hasta el otro extremo. Esto con el fin de tener ese pequeño juego, amigos. El pulpo ahorita, así como está, tiene poquito juego hacia adelante. Y poquito juego hacia allá, amigos. Entonces, ahí considero que así no movemos nosotros esta parte. Ya una vez bien calibrada. Ya no hay necesidad de moverlo cuando vamos a estampar. Porque los marcos, pues aprovechan toda el área de impresión. De la paleta, amigos. Esto, pues, más que nada es mucho ingenio. De cada quien, como quiera calibrar esta parte, ¿no? Al gusto de cada quien. Ahí está. Ahí ya quedó, amigos. Y vuelvo acá arriba. Y checo mi registro. Sí, hubo poquito movimiento, amigos. Pero es muy mínimo. No le afecta, no le afecta mucho. Vemos que mi fuera de contacto es demasiado. Entonces, tengo que mover, ya sean estas tuercas. Para que no haya tanto fuera de contacto aquí. Porque en todas mis paletas no le dejé tanto fuera de contacto. Porque voy a jugar yo todavía con aquel, con este fuera de contacto manual que trae. Entonces, aquí simplemente me agarro mi llave. 9.16. Y empiezo. Por ejemplo, si quiero subir. Aflojo la de abajo. Y aprieto arriba. Y aquí me lo voy llevando de poco en poco. Hasta que yo vea. Que. Ahí, por ejemplo, ya con esto. Y acá ya pegó. Ya no hay tanta separación. Como la que hay de este lado, amigos. Si se fijan. Ya subió. Entonces, es igual. Aflojo. Aflojo la de abajo. Y aprieto la de arriba. Y así, ya muy milimétricamente. Que no lo puedo hacer. Porque ando aquí solo ahorita yo. Aquí verán. A ver si lo alcanzan a ver ustedes. Va subiendo poco a poquito. Lo que es la paleta. El área de impresión. Ahí ya va subiendo cada vez más. Vamos a darle una más. Ya con esto. Considero que está bien. Ahorita este lado lo tengo que. Bueno, vamos a darle otra más. Una más. Aflojo la de abajo. Y aprieto la de arriba. Y así ya milimétricamente. Ya no tiene tanto juego, amigos. Ya está bien. De este lado. Este sí hay que hacerlo al revés. Ahora, para bajar la paleta. Lo hacemos en modo inverso. Aflojamos la de arriba. Y apretamos la de abajo. Todo es hacia el mismo lado. Ya para calibrarlo. Y ahí está. Ya hizo su fuera de contacto. Suficiente para mí. Pero. De acá atrás está muy abajo. Entonces voy a hacer lo mismo, amigos. Y ahorita les sigo compartiendo. Bueno, mis hermanos. Pues miren. Ahí quedó. El pulpo. Suga. La neta. Otro pedo. Este pulpito, amigos. También puedo ver, amigos. Que es mucho más compacto. Que. Pues los demás pulpos, amigos. Me pasa un chingo. Como se ve este pulpo, amigos. O sea. Que no le quito. También que está súper chingón. Pero. Este se ve así. Bien futurista. Bien. Robótico el pedo, amigos. La neta. Me encantó. Este pulpo. Fénix, amigos. 6x6. Está súper livianito, amigos. Gira bien chingón, amigos. La neta. Ahí está este pulpo. Por si alguien lo quiere venir a ver. Aquí en mi taller. Son bienvenidos. Los que quieran venir a conocerlo. También. Si son de allá por Ciudad de México. Y quieren conocerlo allá con Fénix. Pueden. Ahí hablarles. Y poder ir a checarlos allá, amigos. La neta. Recomendadísimo. Este pulpo. Ahorita. Yo voy a ver si puedo imprimir, amigos. Ya. Pasas de las 5. Los muchachos ya se fueron. Ahorita ya. Lo armé allá abajo. Y. Lo subí poco a poco. Para acá. Para arriba. Lo subí yo solo. Ahí sí, amigos. Hubiera estado chido que lo subiera acá. Y acá lo hubiera armado. Pero los murros andaban trabajando. Entonces. Ya que estuvo armado. Kevin me ayudó. A bajar el otro pulpo. Y a subir este, amigos. La neta. Una chulada. Este pulpo, amigos. Algo viene. Ya quiero raserear unas cuantas. Playeras. Unas cuantas sudaderas. En este pulpito, amigos. Es que lo que me pasa también, amigos. Es lo compacto que está. Lo chiquito. Pues no chiquito, ¿no? O sea. Sino que todo está como que bien estructurado, amigos. Otro. Otro. Otro pedo. Otro nivel, amigos. La neta. Ya quiero verlo funcionando. Mínimo un millón de vueltas le vamos a dar a la verga a este pulpo, amigos. La neta. ¿Por qué? Porque yo sé que. Es que la neta. Otro dato muy importante, amigos. Es que estos pulpos. Tanto este. Como este. El tamaño. Es 5 centímetros. Más chapito. Que otros que están en el mercado. Y para imprimir, amigos. O sea. No es como que quedes. Bien arriba. Todo incómodo imprimiendo. Sino que tienen una buena altura. Para ejercer mayor presión. Al momento de raserear. Y que las impresiones queden pasadísimas de lanza, amigos. Algo bien. Entonces. También. Otro dato, amigos. Es que. Está bien macizo, amigos. Y sobre todo si te pones aquí en las patas. Cuando estás imprimiendo así. Otro pedo, amigos. La neta. Ya lo quiero utilizar. Ya le quiero dar unas cuantas vueltas. Para ponerlo a chambear, amigos. Que venga y desquite. Para lo que fue creado, amigos. Algo bien. Sobre todo estos detallitos que traen Fenix. El Aveo Fenix. Screen Print Cult. Y el J-Print. Algo bien. Venga y dale like. Ya saben. Suscríbanse. Denle like. Y compartan este video, amigos. Si les gustó. Y si se están a punto de comprar uno, amigos. Les doy el visto bueno. Para que se vayan y se compren uno de estos pulpos, amigos. Otro pedo. Algo bien. Bueno, mis hermanos. Vamos a hacer el registro. Es tu primera aplicación de adhesivo. Estamos estrenando este pulpito. Fenix. El Suga Fenix. Para traer mucho para pronunciar. Suga, amigos. No sé por qué en la cabeza me suena como chuga. Pero es Suga, eh. De este... Vamos a... Espera que se seque. Y ahorita les sigo compartiendo. Bueno, mis hermanos. Vamos a dar la primera raserada también en este pulpo. A ver qué tal. Tienen de entrar. Le digo que... Es que está súper... Súper. ¿Cómo se dice? Estable el pulpo, amigos. Algo bien. Ahorita simplemente estoy haciendo pruebas, amigos. Ni siquiera voy a imprimir el pedido porque... Ya me tengo que ir. Ya son como las cinco y media de la tarde. Mi esposa me está esperando porque tenemos que salir. Pero... Chequen. Ahorita esto está jalando, amigos. Vamos a hacer el registro rapidito. Así. Tirar un color arriba. Y ya a ver qué... Que todo esté donde debe de estar, por así decir. Ya mañana lo haremos. Lo utilizaremos en producción. Y ahí se los estaré mostrando con Instagram. Para que vayan y lo chequen, amigos. Ahí lo van a ver. También van a ver un TikTok. O un reel. Cuando vamos y lo recogemos. Y el armado así rapidito. La neta, espero que este video les esté gustando. La neta, la neta. A mí este pulpo me está encantando, mis hermanos. Vamos a dar la siguiente raserada. Para tirar el blanco blanco. El rey. Hijo de su chingada madre, amigos. El fuera de contacto. Es una chulada. Va a estar chingón para esa temporada. Y ahorita que estamos imprimiendo muchas sudaderas. Que las sudaderas utilizan demasiado fuera de contacto, amigos. Algo bien, la neta. Me siento bien emocionado, amigos. Porque, una, no puedo creerlo. Que el costo del envío, amigos. O sea, es una joyita este pulpo, amigos. La neta, la neta. Felicidades a Fénix. Por estar empujando. Y evolucionando los procesos de serigrafía. Simplemente con este pulpito, amigos. Que, a nivel nacional, pues es súper accesible obtenerlo en cuestión del envío. Pero, la neta, vale cada puto peso que se pagó, amigos. ¿Por qué? Por lo estable, lo... O sea, todo, todo lo que empiezas a obtener con este pulpo. El movimiento del cabezal. El fuera de contacto, amigos. La neta. Otro, otro nivel. Entonces, vamos a tirar el otro color. Vamos a registrar. Y listo, amigos. Ahí está el registro. Ay, perdón. Se movió la cámara. Ahí está el registro. Déjenme echar un color ahí. Y hacemos la prueba de impresión. Bueno, amigos. Aquí ya le vamos a dar... Eh... La última... El último color. Ya metimos el registro. Ya quedó todo bien. Y vamos a ver... Ahorita, como les digo... Ya ando haciendo rapidín, amigos. Para irme. Porque hay cosas que ir a hacer en la casa. Pero... Uh, la, la. Chulada. Ya quedó, amigos. Ahí pueden ver. Como pueden ver, ahorita... Pues se fue el registro, amigos. Chingón. Algo bien. Dicen por ahí. Y vamos a presecarlo, amigos. La neta... Está chingón el pulpo, amigos. Este pulpo Suga Fénix, amigos. La neta. Recomendadísimo. Se puede decir que es el pulpo el estándar. Para los que van iniciando en la cigrafía. La marca Fénix. Hay un... Hay una cosa que deben de saber, amigos. Les comentaba. Que el único detalle que tiene este pulpo. Que la verdad pasa desapercibilismo. Es que las seis... Los seis brazos. No bajan al mismo tiempo. En las seis estaciones. Pero... No les veo caso. O sea... Por ejemplo. No baja eso. Si bajas este. Si bajas este. Pues en este caso sí dio. Pero si ya bajas otra... Otra estación. Ya no da, amigos. ¿Por dónde estás? ¿Por dónde estás? Ahí estás. Ya no bajó. En su totalidad. Pero... Pues eso... La verdad yo lo veo como que ni al caso. Aparte que esto pasa porque... Pues el pulpo es totalmente desarmable. Pero bueno, amigos. La verdad aún así yo considero que... Este pulpo está en otro nivel, amigos. O sea... Véanlo, amigos. Chéquense. La verdad, espero que les haya gustado. A mí la verdad me está encantando. El video. El pulpo. Y todo lo que se viene. Acá con EJ Ramírez. EJ Print. Y todos los colaboradores, amigos. La neta. Se está poniendo perro. Todo esto. Me está encantando lo que estamos haciendo. Estampados extra grandes. Aquí ya vi que probablemente... Sí se le puede hacer la misma adaptación... Que le hicimos al RAP. Para poder sacar estampados extra grandes. ¿Por qué? Este me gusta que... Tiene muy buena estabilidad también, amigos. Para ejercer fuerza. Y poder estampar diseños grandes. Tanto en el RAP. Como en el Suga. Y pues nada, amigos. Hasta aquí vamos a dejar este video. Ya sabes. Si te gustó, dale like. Comparte. Y suscríbete al canal, amigos. Y ahí nos estamos viendo. Y a seguir resereando. ¡Suscríbete al canal!